Hola amigos de Canal 13 y las redes sociales, les saluda Ciro Castillo. Todos recordamos cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto nos dijeron que la reforma energética derivaría en mejores precios de los combustibles y la luz eléctrica, pero nada pasó, sino todo lo contrario. Una de las promesas que incluía la reforma energética era que las gasolinerías serían de primer mundo, buenos precios, litros completos y una cosa que parece tan simple pero no se ha cumplido, baños limpios. A dos años de concluido el sexenio priista y ya en la 4T, la situación de las gasolineras sigue siendo la misma. Lo único que cambió en algunos casos fue que entraron nuevas marcas, nuevas franquicias extranjeras y parece como si únicamente hubiesen cambiado la fachada de estos negocios, pero los servicios siguen siendo igual o peor que antes. La Profeco ha denunciado que empresarios de los combustibles inflan sus precios y dan litros incompletos como siempre. Lo último que se supo fue la colocación de rastrillos a control remoto, es decir aparatos que hacen que las bombas despachadoras entreguen litros incompletos, lo cual evidentemente es un robo. Este jueves Andrés Manuel López Obrador volvió a asegurar que no habrá gasolinazos y que los precios no subirán más de lo que costaban en noviembre de 2018, aunque para ello el gobierno tenga que subsidiar los combustibles. Advirtió que la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos para hacer trampa, perderá la concesión, aunque antes habrá que hacer una reforma de ley al respecto. Se acabó la robadera, al que se le encuentre un aparatito en la bomba para no entregar litros completos se le cancela la concesión y lo mismo, si no se detiene la especulación, entregamos más concesiones para que haya más competencia, afirmó López Obrador. Ojalá que estas promesas, igual que las que nos hicieron en el sexenio de Peña Nieto, no se queden en el aire. No puede ser que México, uno de los países productores de petróleo, no pueda tener, por decir lo menos, ni baños dignos en las gasolineras del país. Hasta aquí nuestro comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!